Que no puesta en posición Baby cuando bajo le gusta, le asusta Sabe que soy su gata en la camuna Voy a castigarte por tu mala conducta Y salimos juntos, tenemos un par de más gustas Tírame una foto, que se vea En los naves mientras hacemos cosas feas Mami, ese toto, me shackean Si dicen que soy bandido, no les creo Contigo estoy al cien Como la ventana de mi Mercedes Benz Aguento la...